A partir de este programa damos la bienvenida a la compañía Aliax, que nos acompañará todos los sábados con su propuesta de protección de cultivos. El correcto uso de aditivos para el agro. Aliax SRL es una empresa que nace allá por el año 2003, un poco apuntando a optimizar la calidad de las aplicaciones de los fitosanitarios. Nosotros habíamos observado que muy buenos productos fitosanitarios a veces no podían expresar todo su potencial por falencias en la calidad de la aplicación. Nosotros arrancamos originalmente con un producto, con un coadyuvante siliconado, que se llama CampoTen, que tiene la característica de mejorar las condiciones físicas del agua, lo que decíamos adherencia, ruptura de la tensión superficial, mejorar el mojado, reducir la evaporación y mejorar la traslocación dentro de la maleza. Dos productos bastante semejantes a CampoTen son CampoVent, que tiene una mayor concentración de humectantes y que también lo hemos posicionado como una antideriva. Y en la zona particular de cultivos intensivos, como es Cuyo, tenemos a CampoDrop. Estos tres que mencioné, CampoTen, CampoVent y CampoDrop, son productos que tienen la misma característica, mejora condiciones físicas del agua. Pero si a esos productos yo les agrego un corrector de pH con secuestrante de cationes y virador de color, tengo el CampoFull, que es un producto combinado, que no solo mejora condiciones físicas del agua, sino también condiciones químicas del agua. Las aguas no son para nada iguales, yo diría que son terriblemente heterogéneas y es fundamental que el productor utilice productos mejoradores de la calidad de agua. En un mismo campo, a veces separado por 100, 200 metros, tenés dos fuentes de agua que no tienen nada que ver una con otra, porque exploran distintas napas. Entonces, ¿qué ocurre? La dosis tiene que estar definida para cada fuente de agua en particular. Por eso nosotros creemos que el servicio al productor en cuanto a la determinación de la dosis para la cual lo ofrecemos sin ningún cargo, es fundamental para determinar exactamente la dosis de producto que se va a aplicar. Si yo optimizo la calidad de la aplicación, también estoy apuntando a mejorar todo lo que tiene que ver con el producto fitosanitario, en cuanto a que no estoy dosificando de más. Y eso también tiene que ver con nuestro compromiso con el medio ambiente. Estoy usando lo justo y necesario. El producto va a donde tiene que ir, no a otro lado. Hoy en día nos encontramos en una situación en que hay que hacer tratamientos bastante quirúrgicos, diría yo. Hay un producto que nosotros tenemos ya desde hace años, que es la línea Hammer, que tiene que ver con sulfato de amonio. Nuestro nombre comercial es Hammer, tenemos el líquido, el sólido y demás, pero que tienen mucho que ver con eso, porque hay malezas que son perfectamente controladas por un determinado fitosanitario. El problema es que no llega ese producto, no suele llegar en tiempo y en forma donde tiene que llegar para lograr un buen control. Un producto como el sulfato de amonio, en un pack junto a Campo Full, que lo mencioné recién, permite que el producto penetre y se trasloque y llegue en tiempo y en forma donde tiene que llegar. Entonces muchas veces se le echa la culpa al fitosanitario que no tuvo un control eficiente. El problema no es del fitosanitario, es que no tuvo las condiciones para llegar a donde tenía que llegar para ejercer un buen control. Nosotros desde hace ya años tenemos un vínculo muy directo con la gente de Sumavio, un laboratorio que es pionero. También cordobés. También cordobés, exactamente, en todo lo que son productos biológicos, tanto para semilla como de aplicación foliar. Y creemos que es realmente el futuro, pasa por allí. Nuestro compromiso es con el productor para que los productos se utilicen como realmente se tienen que utilizar. Nuestra página es www.aliatssrl.com